¿Cuál es el tema de la caminata? Es una cuestión para dos horas de charla, no puedo responder en una palabra. ¿Su película que más le haya gustado? ¿Con cuál está más satisfecho? A mí me gustan todos. No vaya a ver a Maradona mañana. No quiero ver, ojalá que él aparezca en el estadio para despedirse, para jugar, ojalá. Por eso no se merece una despedida, una buena. Sí, hay que despedir a él con todos los honores. No, no en ese estado que está. Se tenía que haber despedido hace años. O haberte cuidado. Pero tu opinión es que va a aparecer para jugar, Daliada. Pero tu opinión es moral, no física. Es moral. ¿Estás haciendo un juicio moral sobre el tema de la cocaína, por ejemplo? No, no, no. No puedo. Su falta de apego en el entrenamiento, su falta de respeto por los compañeros. Está bien. Sí. Arriba. Esperando a Maradona cada cocaína. Mucha suerte. Suerte. Se han organizado esta lectura festiva. Tienen el traste en la participación de presentar al realizador de los films, el director Bernal Hudson. ¡Gracias a todos! Gracias. El pequeño guita necesita volar, todavía solamente existe en video, hemos filmado la película en super 16 milímetros y hay que hacer un blow up un poco complicado para la pantalla y los cines bajo una gran presión del tiempo. Quiero decir que agradezco mucho a este teatro y al Instituto Goethe y a todos los que han trabajado para realizar esta retrospectiva, es un gran esfuerzo y mucho trabajo detrás para meses, todos han trabajado muy duramente. No es fácil conseguir todas las copias subtituladas y copias han desaparecido de algunas de mis primeras películas y es un gran esfuerzo de todos que han trabajado detrás de la organización. Una retrospectiva de mis películas tiene algo extraño para mí, ver reunida la familia, todos los niños de mí, pero tiene su valor hasta cierto punto porque el público y yo también, tanto asisto a una retrospectiva, pueden ver ciertas líneas entre las películas y una familiaridad y visiones comunes y una película apoya a la otra y por eso creo que una retrospectiva es algo muy interesante y para mí es casi como hacer una línea y para mí es casi como hacer una línea y hacer una suma de mi vida. He empezado muy joven en el cine desde una edad, desde mi adolescencia, a 14 años he empezado a escribir guiones y he tratado de filmar películas, pero como tan joven nadie me tomaba en serio y por eso he trabajado durante la noche en los dos años y medio, durante los últimos dos años y medio en la escuela he trabajado durante las noches y medio, desde mi adolescencia, como soldador, como soldador en una fábrica de acero para ganar dinero y producir mis primeras películas. Yo soy autodidacta sin asistir como asistente a nadie o sin estudiar en una universidad o en el cine. El cine es todo pura invención de mí y como alemán de la generación de la posteara sin padres y solamente los abuelos. Nos encontrábamos, nos encontrábamos casi como verfanos, teníamos que inventarlo, reinventar el cine y eso probablemente era la fuerza del renacimiento del cine alemán y todos tienen su estilo diferente, los sujetos diferentes y yo formo parte de este renacimiento. Desgraciadamente hoy día no existe mucho más esta onda de películas, hoy día solamente sobreviven comedias e imitación de Hollywood y hay que, en mi caso, no puedo hacer ni comedias ni el cine de Hollywood, tengo que luchar adelante y no tengo miedo de eso y sigo trabajando y mucho gusto volver a Argentina. Mañana tengo el placer, unos jóvenes estudiantes del cine me han organizado un boleto para asistir a la, posiblemente a la despedida de Maradona en el estadio bajo, yo entro al estadio bajo el pretexto de filmar algo sobre Maradona y así usted puede ver mi primera película de largometraje que he hecho a una edad de 24 años y hasta hoy día mis películas y mi trabajo es el boleto para la vida. Gracias. 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 Gracias.